Era hermoso Chico, veo... Siempre veo gatito Chico, la cuestión del Chico Carnaval La carne de... No chico, ahora... Tengo que hablar, entonces voy a hablar Siempre digo eso, de que voy a hablar Y no a lo nunca, de mis sentimientos Ajenos ¿Te estás bien? Ahorita mi celular estaba sucio Aquí y lo limpie la parte de atrás Porque estaba sucio con alcohol Y... Y como un eco Soy guapo Limpien, no se asusten si ves tu Tu cámara sucia Puede ser que tienes que limpiar Porque yo me está asustando, grabé y dije Hasta que oscuro, y lo limpié con el alcoholcito Y miren esta, muevo Parezco Bueno, chicos, vamos a un video más cortito Para que todos me vean Además se le trae a mi compo, así que Carnaval ¿Qué es carnavales? La carnalidad, diabito El carnaval Es una celebración Propia de varios países cristianos Y también no cristianos Que tiene lugar inmediatamente Antes de la cuaresma Cristiana Que se inicia con el miércoles de ceniza Y que tiene fecha variable Entre febrero Y marzo según el año Tradicionalmente Esta fiesta comienza un jueves Jueves lardero Y acaba el martes siguientes Martes de carnaval El carnaval combina elementos tales como disfraces Grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle A pesar de las diferencias que su celebración presenta en el mundo Su característica común Es la de ser un periodo de permisividad Y cierto descontrol En sus inicios Probablemente con un cierto sentido del pudor propio de la religión El carnaval Era un desfile en el que los participantes Vestían disfraces y usaban máscaras en empaco Las costumbres fue transformando la celebración Hasta su forma actual Carnaval de Roma Máscaras en el carnaval de Venecia Máscaras en el carnaval de Venecia Casa de carnaval rosado de Lerma Salta Se han propuesto muchos orígenes pre-cristianos para el carnaval Aunque no hay evidencia para la celebración Antes del año 1200 El origen podría estar en las fiestas paganas Como las que se realizaban en honor a Bacu El dios romano del Vinto Las Saturnales y las Lutetales romanas O las que se realizaban en honor del Toro Apis en Egipto